¡Gentes de piras! ¿A quién jaleáis? ¿A los bravos elefantes? ¿O a los fieros tigres? ¿O acaso jaleáis a los terroristas? ¡Hijo del terrorista Mohan Gale! ¡Fugitivo de la senda dorada! ¡Asesino de hombres, mujeres, niños y ancianos inocentes de Kirat! ¡Abandonó a su gente para vivir en la decadente América! ¡Pero aquí está! ¡Encadenado! ¡Esperando su juicio! ¡Vuestro juicio, pueblo de Kirat! ¡Ei-Jay, dale! ¿Hay quien piensa que puedes marcar la diferencia aquí, Ei-Jay? Ha llegado la hora de la verdad. Mira bajo tus pies cuando saltes a la arena. Encontrarás un cuchillo oculto bajo la arena. Si mueres, no habrá esperanza para ti ni para mí. ¡Bienvenido a la arena de Xanath! ¡Se abren las apuestas! Bienvenidos amigos a Far Cry 4. No tenemos ni idea de lo que va a pasar. Eso es lo emocionante. Richard Groy os saluda. Y contra qué peleamos. Vale, ya sabemos lo que hay que hacer. Sobrevivir. Escenón de los chunguis. Interesante, ¿verdad? Para empezar un episodio más. Aquí en... Far Cry 4. Far Cry 4. Richard Groy. Suscríbete. ¡Venga, vamos! Dejemos nada de chorro. ¿Cuchillito? ¿Dónde está el cuchillo? A ver, hay perros. Vale, tenemos dos lobos en la arena y luego tíos que nos disparan y solo tenemos un cuchillo. Más que el cuchillo es un cutter. ¡Un cutter! ¡Cuchillo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Venga hombre Tienes agallas Igual que mis animales Pero veamos si esas agallas te sirven de algo en la arena Empieza la segunda ronda de apuestas Bueno, punto de control Esto ya no lo vais a ver más de este Vaya, vaya, vaya Bueno, una ronda ya pasada Lo único, a ver como volvemos Con que armas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a disfrutar matándote! ¡Azá! ¡Como allí está! ¡No aplastemos la revolución! ¡Eso por tonto! ¡Eso es tonto! Tonto y antipático ¡Tranquilidad, chicos! ¡Y mintió! ¡No dijo que! ¡Nate por vencido! ¡Me ha impresionado, señor Gale! Esperaba que cayera mucho antes ¡Pero en la arena de Shannard! ¡Esto es solo el calentamiento! ¡Se admiten apuestas para esta ronda! ¡Cuántas rondas hay! ¡Azá! ¡Esto es así! ¡Esto es así! ¡Esto te va a doler! ¡Mira, batoneal! ¡Me voy a dis religionar! ¡Señorle! ¡Voy abajo! ¡Oye, invisión, patro! ¿Pero esto de qué va? ¿Es todos contra todos o qué? ¡Esto es todo! ¡No lo que vale! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No! ¡Aaah! Ahora sé por qué la senda dorada tiene tantas esperanzas en usted, señor Gale. ¡Veamos si la próxima ronda acaba con su patética rebelión! ¡No de estas malas enemigos! ¡No de estas malas enemigos! ¡No de estas malas enemigos! Vaya por dios, vaya por dios Si, si, mantén pulsado para curar este combate Pero es que mientras te curas Te matan más Porque como no puedes matar Esto para los que no sepáis como Venga eso, recargando tranquilamente ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me enorgullece Mantener la formación Por mi país No dejéis de disparar No hay escapatoria Lo tengo, lo tengo Pero ya está No podéis No podéis Lo estamos haciendo bien Vale, pues está este rollo Ok Pues ya está Esto ya está Ya está Ya sabemos de qué va Normalmente a estos tíos Los amurallados Tienen puntos débiles En las piernas Vamos a ver Cómo nos lo gestionamos Están un poco lentos ahí Vamos a cambiar de sitio Muy mal por aquí Muy mal Muy mal Uy, a tiro de todios Me lo temía Bueno, a ver Cómo nos cargamos al tío ese Lo demás da igual Hay que pensar Tengo alguna granada O algo todavía Tengo costel molotov Creo Pero tengo que cambiar La selección Cuatro Y ese tío Nada más Cómo nos cargamos al tío Vamos 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 No retrocedáis Vamos 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 No puedo salir de ahí, no puedo ni corriendo ni nada No puedo salir de ahí 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 me saca punta mala y dónde está el chungo solo nos queda el chungo hay que desperdiciar botequín eso que es? munición cócteles molotov tan fácil era un cóctel molotov bueno 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 pues un episodio el que no os podéis quejar este es el tipo de episodios que os molan no? eso te lo ha ganado a serio ven conmigo tú intentaste matarme eso fue antes sabes qué? que te den parad esperad escúchame por favor Paul tiene a mi familia hasta que sepa que están a salvo estoy atrapada aquí a merced de Pagan y eso que tiene que ver conmigo la senda dorada quiere a Paul muerto debo salvar a mi familia ayudémonos ambos como? te ayudaré a regresar a tu bestia y AJ ten calma con Reggie y Yogi los manipulan como a ti y a mi bueno amigos pues hemos cambiado de rollo estamos en Shana la boca de la locura misión completada y es el momento de decir hasta pronto en el próximo episodio seguimos con esta historia un saludo